No puedo estar sin tu amor Me faltas tú y no sé qué hacer Pienso que voy a morir En esta oscura y fría soledad Estoy aquí, estoy allá sin tu amor La magnitud de este dolor sin tu piel Es muy fuerte No quiero seguir tan lejos de ti Quiero estar junto a ti Vuelve a mí, quiero revivir El amor quedó sin tu amor No puedo estar sin tu amor En esta irónica aflicción Yo sé que te esperaré Hasta que se acabe el mundo Estoy aquí El cielo y las estrellas Y como el sol espera el amanecer No quiero seguir tan lejos de ti No quiero seguir tan lejos de ti No quiero seguir tan lejos de ti No quiero estar junto a ti No quiero seguir tan lejos de ti Si tu amor ya no soy Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí